En Guayaquil, un vehículo del cuerpo de bomberos fue impactado por un auto. La colisión ocurrió cuando los miembros de la casaca roja se dirigían a un llamado de emergencia en un tramo de la vía Adaule. Según los testigos, la conductora del automotor giró sin la debida precaución. Más que un accidente, fue una imprudencia en la vía Adaule. Según los testigos, la conductora del auto giró a la izquierda sin las precauciones del caso. En el kilómetro 3 y medio. Claro, tiene que haber escuchado, si yo venía a llegar a la sirena, primero pasaron dos carros oficiales. Y después pasaron motobombas. Sí, venía con toda la familia, creo. Y no se percató la señora, la sirena a lo mejor. Pasó lo que pasó. El bombero acudía a un llamado de emergencia en el kilómetro 16 y medio de la misma vía. Horrible, le agradezco a Dios que estamos vivos. Yo venía con mi familia, con mis hijos. Le doy gracias a Dios que estoy viva. Que también. Y la gente de la Autoridad de Tránsito Municipal llegó al sitio y elaboró el parque. Muchas veces las sirenas no se las escuchan porque llevan los vidrios arriba, van con música. O como le decía la señora, podría haber estado distraída en ese momento. Siempre uno tiene que estar alerta. Por suerte, no hubo heridos. Gajes de las emergencias, informó Jorge Escobar.